En las actuales circunstancias, los patrones de uso de Internet han tenido un aumento sin precedentes en el mundo. Colombia no es la excepción y es ahora más que nunca cuando se debe garantizar el acceso a las telecomunicaciones. El gobierno nacional ha ampliado las medidas para que los colombianos permanezcamos conectados, atendiendo de manera especial a los más vulnerables. La primera se refiere a la eliminación del IVA durante cuatro meses a todos los planes móviles, pospago y prepago que valgan menos de dos VT, es decir, aproximadamente 70 mil pesos, haciéndolos mucho más asequibles a más colombianos en estos momentos en que tanto dependemos de las comunicaciones. Pero adicionalmente hay muchos lugares en Colombia que simplemente no tienen conectividad, donde la infraestructura se vuelve esencial. Por eso flexibilizamos los requerimientos y los tiempos para lograr todas las licencias necesarias para hacer despliegue de infraestructura en las regiones. De 60 días se baja a 10 días. De esta forma vamos a poder desplegar infraestructura de comunicaciones más rápido y eso al final quiere decir que vamos a poder llevar conectividad a más colombianos en lugares alejados mucho más rápido que lo que podemos hacer hoy. De esta manera, cada vez más personas pueden acceder a los servicios de Internet en el actual estado de emergencia. Así, se contrarresta la desigualdad social en momentos en que las comunicaciones se han vuelto esenciales para el cuidado y protección de la vida.